La medida, implementada por el Gobierno Nacional, busca subsanar el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, por lo que mes a mes el combustible ha incrementado 400 pesos. Con corte a septiembre, Tunja se ubica en el primer puesto con 14.507 pesos por galón, seguido por Villavicencio con 14.473 pesos. Cali se ubica en el tercer lugar con un precio por galón de 14.397 pesos, seguido de Bogotá con 14.373 pesos y Medellín con 14.306 pesos por galón. Para compensar el incremento en este precio para los taxistas, el Gobierno Nacional anunció una compensación económica mensual, la cual se dijo inicialmente empezaría a aplicarse finalizando septiembre. Según el Ministerio, continúa adelantando las labores para poner en marcha esta compensación al gremio por estos precios. A través de su cuenta de EX, el Ministerio de Minas y Energía indicó. El Gobierno Nacional tomó la decisión de mantener sin ninguna modificación los precios de la gasolina y el ACPM para octubre de 2023. El Gobierno Nacional continúa avanzando en el compromiso de compensación de la gasolina para los taxistas, acordado el 25 de agosto de 2023, un acuerdo que compensa al gremio de taxistas el aumento del precio de la gasolina por lo que resta del 2023, teniendo en cuenta que las tarifas de los taxis contienen inflexibilidades que podrían afectar el ingreso de los conductores. El Gobierno Nacional reitera el mensaje para que los taxistas actualicen sus datos en el RUNT para poder acceder a esta compensación. Gracias. Gracias. Gracias.